La gente está siendo muy cariñosa y toda la gente que ha visto la peli dice que les gusta mucho, así que no puedo estar más feliz. He venido a San Sebastián antes, pero nunca había venido con peli en sección oficial y la verdad que es emocionante de pronto estar ahí a concurso. Justamente eso, conectar con todo lo que hay por debajo, porque lo superficial, esa cara amable, que a priori muestra, es muy fácil, pero ¿cómo cuentas a la vez todo lo que está pasando en realidad por la cabeza de Lara en ese momento? Esas envidias, esos celos, ese rechazo al personaje y bueno, mucho trabajo previo. Aparte yo estaba muy nerviosa porque soy muy fan de Isabel y quería que, no hice prueba ni nada, me llamó directamente para hacerlo, entonces quería que estuviera muy contenta y muy orgullosa y no se arrepentiera en ningún momento y trabajé mucho, ensayé mucho, pensé mucho, probé muchas cosas diferentes hasta que al final di con la tecla de lo que era y pude trabajar. Y luego es verdad que estando en set todo se hizo muy fácil porque Isabel es una directora fabulosa y sobre todo es muy buena generando un ambiente de rodaje en el que no hay miedo al error, sino que puedes jugar, probar cosas diferentes y te ayuda a estar como muy relajado. Y Laia, que es una actriz fantástica, que ha sido capaz de transmitirnos a todos los demás personajes que estamos como satélites alrededor de ella, pues el tono de la peli y hacia donde iba esta película. Sin hacer mucho spoiler, pero yo creo que Lara es una persona que ha luchado mucho por conseguir todo lo que tiene, que tiene una idea muy clara de cómo tiene que ser su vida y cómo tiene que ser la vida de todos. Y siempre con un muy buen talante y con un espíritu positivo, consigue lo que quiere, o sea, no deja de ser una Lady Macbeth disfrazada de Disney, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues eso es una mujer que ha luchado mucho por conseguir lo que tiene y alcanzar este estatus dentro del pueblo. Y de pronto la presencia de Nat es amenazante en todos los aspectos. O ella la siente como una amenaza, con sus hijas, con su matrimonio, con el resto de la gente. No entienden muy bien qué hace ella ahí y por qué ha venido a qué tal el sitio. Porque claro, eso no se puede mostrar. O sea, y eso Lara jamás lo mostrará. Siempre veremos una cara de ella muy amable, muy agradable, muy acogedora y muy... pues incluso divertida. A veces hace chistes así un poco mal. Claro, creo que lo que hace muy bien la peli es retratar situaciones cotidianas. Y de pronto viéndolas desde fuera como espectador nos podemos dar cuenta de lo terribles que son. Porque normalmente cuando las estamos viviendo, como estamos tan acostumbrados a que ocurran ese tipo de cosas, pues no nos damos tanta cuenta, ¿no? Es lo bonito que tiene el cine también, ¿no? Que muchas veces nos enseña a ver las cosas desde otro punto de vista o a comprender lo que nos está pasando a nosotros viéndolo en otros personajes que a priori no tienen mucho que ver con nosotros mismos. Creo que está bien, bueno, la peli denuncia muchas, no ya solo micromachismo, sino como muchas pequeñas agresiones, ¿no? Que nos hacemos a diario y que no se entiende por qué. A ver, en este caso yo creo que tienen bastante sentido. Porque el pueblo quiere a Nat, pero no quieren a la Nat, pero quieren que ella también siga las normas, ¿no? Del lugar, si no las sigue, pues por un lado o por otro te va a caer. Sí, bueno, no me llaman a mí llamando a mi repre, pero sí, era como de, bueno, Isabel quiere que hagas un papel en su película, te van a mandar el guión y ya es quedarte sin dormir hasta que llega ese guión. Y nada, además sabiendo que era la película de un amor, que estaba basada en la novela, era imposible decir que, o sea, me refiero ya a la base es tan potente que es un proyecto en el que había que estar. Sí o sí, sentí mucha ilusión, mucha alegría y como que es un paso, lo siento un poco como un paso en mi carrera, ¿no? Es como una muesca ahí de una cosita que, una directora con la que quería trabajar y que he conseguido. Está pendiente de estreno una, bueno, que ya están terminando de montarla ahora porque rodamos hace poco, una ballena de Pablo Hernando y luego una serie que rodé en Israel que se llama 8200, que dirige a Saf Bernstein, que es el de Fauda, la deuda y tal. Y ahora vamos a ver qué nos depara la vida, de momento estoy observando el horizonte a ver qué ocurre. Recomiendo Arrebato de Zulueta, Críacuergos de Saura y ¿Qué he hecho yo para merecer esto de Almodóvar? Creo que son tres películas que, en fin, son de mis favoritas, ya sean españolas o internacionales, son pelis que siempre me gusta ver.